De una yegua sombría, por la ciudad camino, no me preguntéis adónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día. Y no hallo más que sombras que niegan lo que esconden ya. El campo estará verde, debe ser primavera. Rueda por mi mirada un tren interminable. Por las paredes, o crees, se desbarrama el fumo de una yegua sombría. Crecida en el asfalto, vivo en el número siete. La calle me gambolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría. Pero siempre que lo intento, ha salido ya el trasvía. En la escalera me siento... No voy a hacer la segunda estrofa. Así va mi melodía.